Amigos, ahora enlazamos con nuestro colega Gessel Tobías de La Voz de América, quien está en Washington. Hola, ¿qué tal, Gessel? Un gusto saludarte. Agradecemos contar con tus aportes en esta entrega informativa de CB24. Fue tema de campaña electoral de Donald Trump. Él criticó el anuncio de operativos militares y dijo que deberían realizarse de manera sorpresiva, ¿cierto? Efectivamente, eso fue parte de lo que él mencionó durante su campaña. Sin embargo, criticó antes a Obama y dijo que este tipo de acciones requerían autorización del Congreso. También eso fue lo que dijo, lo acusó muchísimas veces de actuar unilateralmente. Entonces, ¿cuáles son las apreciaciones, ya que estás en Washington? Por ejemplo, si hay ya apreciaciones de miembros del Congreso. Vemos cómo el presidente Donald Trump está prácticamente repitiendo un patrón que dijo que él no iba a seguir. El día de ayer lanzó un operativo militar, como todos lo sabemos, lanzando misiles muy cerca de Damasco, en Siria, para atacar específicamente una base militar en donde se presume de donde habrían salido también un ataque con armas químicas a la población de Siria por parte del mismo gobierno sirio de Bashar al-Assad. Ahora, muy bien, en el Congreso hay nuevamente división. Esta vez, tanto demócratas como republicanos tienen algunos un punto a favor del operativo que realizó Estados Unidos, asegurando de que el gobierno de Bashar al-Assad ya había cruzado la línea utilizando este armamento o estas armas químicas, y que por lo tanto se necesitaba una acción inmediata, que fue lo que hizo la Casa Blanca el día de ayer. Pero por otra parte, también tanto republicanos como demócratas, por supuesto estamos hablando de distintos republicanos y distintos demócratas, cuestionan el hecho de que el presidente Donald Trump haya actuado de forma unilateral, como él mismo lo criticó en el pasado, cosa que tú decías, y aseguran de que este tipo de medidas tienen que ser aprobadas por el Congreso estadounidense antes de que se lleven a la acción. Esa es parte ahora mismo de la discusión que hay, una acalorada discusión que hay en el Congreso de Estados Unidos, que está justo atrás mío, pero también en la organización de la ONU. Recordemos que ahora mismo se lleva también una reunión por parte del Consejo de Seguridad, una reunión que pidió Rusia, que posteriormente fue acompañada por Bolivia, y que Estados Unidos accedió, Estados Unidos ahora mismo preside el Consejo de Seguridad de la ONU, ahora mismo son ellos quienes son los presidentes de este consejo y decidieron continuar con la reunión. También la discusión es bastante acalorada, en este caso son los representantes de las distintas naciones del mundo, quienes algunos a favor y otros en contra del operativo que hizo Estados Unidos. Escuchamos a Bolivia, por ejemplo, de nuestra región, a Bolivia y a Uruguay, que ahora mismo forman parte de este Consejo de Seguridad temporalmente, ellos se oponen a las medidas de Estados Unidos, obviamente Rusia también lo hace, pero escuchábamos como otras organizaciones, otros representantes de naciones como París, Francia, mejor dicho, de Inglaterra, el representante de Londres, también tenía palabras fuertes a favor de Estados Unidos y en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Ya nos adelantaste, pero era lo que te iba a comentar, sin duda este ataque iba a polarizar no solo al país, sino a la comunidad internacional, entre apoyo y rechazo a lo que llamaríamos injerencia directa de los Estados Unidos en otras naciones. Efectivamente, ya Rusia prácticamente denunció categóricamente lo que llama un ataque hostil al gobierno de Bashar al-Assad, también lo hizo Irán, mientras que otras naciones están indecisas entre a quién apoyar. El llamado que está haciendo quizás la mayoría de naciones, de acuerdo a lo que he escuchado en este Consejo de Seguridad, que en este mismo momento todavía se está desarrollando, es un llamado a que se discutan las acciones militares dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, que es supuestamente el organismo que controla y regula este tipo de acciones militares en los distintos países del mundo. Lo decía, por ejemplo, el representante de Bolivia, que el organismo tiene leyes, tiene estándares, tiene parámetros que están para seguramente regular cualquier acción militar de cualquier potencia mundial. No obstante, Estados Unidos parece ser de que no está interesado algunas veces en escuchar este tipo de sugerencias, y lo dijo la embajadora de Estados Unidos en la ONU el día de ahora al asegurar de que cuando la comunidad internacional no procede o se tarda demasiado en llegar a conclusiones y es ineficiente, entonces los estados tienen la obligación de actuar de forma unilateral. Hassel, estás en el epicentro de la noticia, estás en Washington. Respecto a la respuesta rusa, desde tu perspectiva, ¿cree que se mantendrá en el plano diplomático como hasta ahora? Pues al menos por el futuro próximo, sin ninguna duda. Nadie obviamente quiere llevar una escalada de violencia mayor a la que ya estamos viendo en Siria. Obviamente hay tensión ahora mismo entre Moscú y Washington. Los tanto diplomáticos estadounidenses como rusos están condenando las acciones de unos y de otros, pero es muy poco probable de que a este nivel de conversación ya estemos hablando de acciones, por ejemplo, militares o que haya una escalada mundial armamentística, tanto de los que se van a alinear con Estados Unidos como los que lo harán con Rusia. Entonces, al menos por el momento, a pesar de que las discusiones son diplomáticas, son bastante tensas, pero se mantienen todavía dentro del marco diplomático. La vocera de la Cancillería rusa dijo que el ataque militar no era una respuesta al ataque químico contra civiles. Dijo que más bien era la excusa perfecta para este tipo de ataque. ¿Hay alguna declaración internacional al respecto? Sí, el gobierno de Irán también se alineó a esa postura asegurando de que es Estados Unidos quien se está tratando de aprovechar del momento para, como tú lo dices, llevar soldados a Siria, poder tener la excusa perfecta para entrar con armamento militar a Siria y sacar del poder a Bashar al-Assad, quien, según Rusia, es el objetivo de Estados Unidos, sino precisamente el de destruir sus armas químicas. Pero por otra parte está el lado también a otras teorías conspiratorias por parte de incluso algunos congresistas estadounidenses quienes aseguran de que Estados Unidos, o al menos no Estados Unidos, sino la Casa Blanca y directamente el presidente Donald Trump, está utilizando este tipo de medidas esporádicas y espontáneas para desviar la atención de otros temas que son un poco más domésticos, como por ejemplo el escándalo o los escándalos en los que se ha visto involucrada la Casa Blanca a menos de 100 días desde que llegó el presidente Trump a liderar Estados Unidos. Entonces, como una forma de distracción, pues lanzar un ataque a Siria le vendría bastante bien. Es otro de los argumentos que manejan incluso algunos congresistas acá en Washington. Gracias, Gésel, por su participación en esta entrega informativa de CB24. Nos mantendremos al pendiente de nueva información. Un abrazo para ustedes. Hasta la próxima. Amigos, ahora vamos a un corte comercial y volvemos.